Eres hoy, una estrella de mar, que hoy se pierde azar, sin amor ni fortuna. Y en los abismos de esta noche luna, solo quiero vivir de roya a tus pies, para amarte y morir. Eres hoy, una estrella de mar, que hoy se pierde azar, sin amor ni fortuna. Y en los abismos de esta noche luna, solo quiero vivir de roya a tus pies, para amarte y morir. Y en los abismos de esta noche luna, solo quiero vivir de roya a tus pies, para amarte y morir. ¡Gracias!